Pues bueno, salió la nueva socorrista Rubi de 1200 pavos De categoría rara No me tiran el gesto del... Del este que brincaba Si está chido Y juguete sin cabrón Ah, caderas emprendedoras No, no tienen jugacón ¿Te la comprarías? Ya no quieren jugar con uno ¿Con uno? ¿Conmigo? Vamos a todas las...